La verdad que nosotros consideramos peligroso de que haya grupos armados por la empresa minera como fuerza para policiales de choque en una ruta, la ruta 47, interceptando a gente y bueno, planteando si pueden o no pueden pasar y creo que esto pone en peligro una situación que ya está absolutamente desbordada y creo que lamentablemente puede ocurrir algo grave en algún momento y si el Estado no le pone freno a las empresas mineras, bueno, va a pasar lo que pasa en otros lugares del mundo. Hay lugares en África donde las empresas mineras tienen milicias armadas que les permiten avanzar sobre territorio y explotarlos. Nosotros durante muchos años cuando militábamos decíamos que la política minera era sinónimo de saqueo de contaminación. Ahora también es avasallamiento a las comunidades, no tan solo es saqueo, contaminación, subfacturación, estafa al pueblo de Catamarca, sino que es avasallamiento a las comunidades para imponerles un proyecto minero como es el de Mara que es absolutamente ilegal porque la ordenanza que prohíbe la actividad minera en la cuenca de Río Andalgalá está vigente ya que si bien la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Catamarca ha declarado la inconstitucionalidad de la misma, las asambleas que son querellantes han planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y en forma una apelación y esa apelación todavía no ha sido resuelta. O sea que queda vigente algo hasta tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se expida. También nunca se ha preocupado el gobierno de la provincia por de alguna manera auditar si se está violando la Ley Nacional de Glaciares, la Ley Nacional de Bosque, la Ley Provincial de Agua que para mi criterio se está violando porque claramente hay un orden de prioridades en la Ley Provincial de Agua que va a ser vulnerado si se pone en marcha aguarrica. La Ley Provincial de Agua establece claramente que el orden de prioridades es para el uso del mismo. Los seres humanos, los animales, las plantas y después cualquier otra actividad productiva. Está en cuarto lugar la utilización del recurso hídrico a alguna actividad productiva como es la minera. Y en este caso, a donde se quieren volar 90.000 toneladas a 15 kilómetros de la cabecera principal de Andalgalá, del cerro Aconquija, de donde viene el río Minas, el río Candado de Río Blanco y forma en el río Andalgalá, se va a violar totalmente lo que establece la Ley de Agua. Después también está la Ley de Protección al Medio Ambiente. Es decir, acá hay un pueblo que lucha de manera legal y legítima, legítimamente lucha porque ve que está siendo avasallado y de que se está imponiendo una actividad minera producto de una actitud del gobierno provincial totalmente ilegal y se defiende. Pero también están los grupos de choque de las empresas mineras. Si nosotros empezamos a permitir que en el territorio de Catamarca cada empresa minera traiga su fuerza de choque para avasallar a los pueblos que luchan en contra de esta actividad o que dicen nosotros debemos ser consultados, bueno, vamos a entrar en un terreno caótico.